para que todo el mundo agarre parejita todo el mundo simple y sencillamente baile, goce y disfrute esa versión que nos hemos encontrado ya en casita, y vamos a dedicar a todos aquellos varones para que agarren y saquen a bailar a su parejita su pretendiente su amiga, su vecina, su amante y ni más ni menos hoy le vamos a hacer un pequeño homenaje un pequeño homenaje a lo que es el tártero de la salsa una bonita grabación que hemos seleccionado una bonita versión en homenaje al tártero esa noche simple y sencillamente si tú te decides puede ser la mejor de todas sus noches eso es para que simple y sencillamente todo el mundo baile, todo el mundo goce y todo el mundo se divierta con esa bonita salsa, es un homenaje al tártaro de la salsa si tú te decides esta noche puede ser la mejor de tus noches Fito Zavala Bésame que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame que tu boca provoca en mi furia loca Bésame mira que bonito salsa quiero descubrir los secretos de amor Sosos especiales para el sonido superclasic siempre con el padrino Bésame Bésame siempre con el bravo del barrio Benito Juan Bésame Bésame que tus ojos no mienten yo quiero saber yo quiero saber la verdad esta noche es la noche que bonito salsa que espero ese tiempo voy a hacerte tan mía como lo deseo te llevaré en un viaje de amor sin regreso se llama y nos dice Carolina Mesa y su todo si es su todo Edgar Flores llenaré de pasión los ventos y las ventas se llame nos dice si te entregas a mí a toda salsa juventud latina siénteme romanticismo apurador si el tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo siénteme hoy se acompaña Gerardo se palpita mi sangre es el meridito de siénteme infierno que descubro las casas San Juan y Juan se ven los sábados de la noche mi amigo Gerardo y dice la salsa esta noche es la noche que espero ese tiempo voy a hacerte tan mía sos el amigo el cubano yo deseo te llevaré en un viaje de amor sin regreso si te entregas a mí esta noche se vuelve de carne mi sueño llenaré de pasión estamos en vivo a través de lo que es la plataforma llamada Facebook página sonido juventud latina te pido México salsa juventud latina que bonito piano maestro siénteme una romántica que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo siénteme se palpita mi sangre mi cuerpo se enciende siénteme un homenaje al tártaro con las ganas de amarte sin fin si esta noche es la noche que espero ese tiempo voy a hacerte tan mía como lo deseo adiós no me lo muevas de amor sin regreso por abrir el salsa si te entregas a mí sigue esta noche se fue hoy se acompaña la banda del sonido llenaré de pasión llenaré de pasión llenaré de pasión dinastía arelleno y contaré tu pecho las ganas que tengo y con la banda de voz soníaca patichica estéril Jair M.O. ángel Anaí, doble A, Organización Melga Balcázar Esta noche es la noche, que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía, como lo deseo Te llevaré en un viaje, y con el resto Si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche, que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía, como lo deseo Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión, y de terrenura tu cuerpo Saludos para Adriancito Gama, y su tóxica Ángela Unos famosos de la rumba Un saludo Una bonita salsa Es un homenaje Al término Pati Chica Seria, muchas gracias Voy a hacerte tan mía, como lo deseo Bonita la salsa Bonita la salsa, ¿eh? Tony Loco Ascol, que vamos a tocar, ¿eh? Huesos Chucky, Cometín, Chapi, Jadis, Julia Yo seguí, Popón, Angelito Salcero, Mario Mario Malamué Pero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía, como lo deseo Esta noche se vuelve de carne mi sueño Baila, Cubano Llenaré de pasión, y de terrenura tu cuerpo Desportaré entre tu pecho las ganas que tengo No tienes con quien bailar, Cubano Ahí está el chicharón Mi amigo el Cubano Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Para eso me escucha la señora Carina Que me deseo Tocarme tus manos De fiebre Si yo tiemblo Echa el patrazo Echa el otro cachito Y tú me enciendes el cuerpo Una bonita romantizanza Te llevaré En un viaje De amor sin regreso Si tú te entregas Si tú te entregas A mi cariño Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Por eso me escucha Carina Es como lo deseo Esta noche se vuelve de carne A brisa la salsa Llenaré de pasión Acabe la maestra Que renula tu cuerpo Desbordaré entre tu pecho Las ganas que tengo Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Tengo saludos especiales Para el famoso Buki Hoy está con nosotros también Y más ni menos video filmándose Guarachita Reyes Y el técnico Juan García La página oficial De los clubes de baile De la CDMX Y los saludos especiales también A producciones Dan y Daniel Hasta Rosalco, México Todos son especiales Para el sonido Cuba